El secretario James Bond, el mejor de todos, se puede decir, falleció este fin de semana. La vida del considerado el mejor James Bond de todos los tiempos comenzó en un humilde barrio de Edimburgo. Cambió completamente cuando los productores decidieron llevar al cine la historia de la gente 007 de las novelas de Jan Fleming. Los requisitos que exigía el papel hicieron que la elección del actor no resultara nada sencilla. Barajaron entre otros 200 nombres y sin estar convencidos convocaron a Connery. El día desde la ventana de su oficina lo vieron llegar caminando como una pantera. El papel fue suyo sin necesidad de prueba de cámara. Eso sí, tuvieron que pasar varias semanas enseñándole a comportarse, andar, hablar e incluso comer como un caballero inglés y no como un guerrero escocés. Fue así como en 1962, con doctor no, Thomas John Connery, pronunció por primera vez, mi nombre es Bond, James Bond, dando inicio a la leyenda. Fleming, que en un principio no lo quería por su acento, quedó tan maravillado que introdujo en la saga un padre oriundo de Escocia como reconocimiento. El actor escocés se puso en la piel del espía británico en siete ocasiones hasta que lo sustituyó Roger Moore. Con Bond, la categoría de sex symbol de Connery alcanzó un nivel estratosférico. Fue de los hombres mejor vestidos del mundo y el rey de la masculinidad en los 60. Alfred Hitchcock lo convocó para filmar Marnie e incluso le permitió leer primero el guión, algo jamás visto. Tippi Hendren, su coprotagonista, preguntó cómo interpretaría su papel de mujer fría ante semejante bombonazo. Él contestó, se llama Actuar, querida. Las películas siguieron. En 1986 protagonizó Highlander y El hombre de la rosa. Al año siguiente, con Los intocables de Brian de Palma, ganó un Oscar al Mejor Actor Secundario. Impactó en La Casa de Octubre Rojo, en 1990, y La Trampa, en 1999. Durante el rodaje La Roca, de 1996, decidió vivir en la prisión de Alcatraz. Deseaba entender a su personaje y ahorrar el viaje diario de ida y vuelta a la ciudad. En 1989 llegó Indiana Jones. Los escasos 12 años de diferencia entre Connery y Harrison Ford hacían poco creíble la relación paterno-filiad que debían sostener en la pantalla. Pero la química entre ambos hizo que la última cruzada se convirtiera en clásico y que su director, Steven Spielberg, afirmara. No hay más de siete estrellas genuinas en el mundo y una es Sean. Jason Connery, actor como su papá, declaró a la prensa británica que su padre llevaba mal un tiempo y que murió durante la noche acompañado por su familia en Nassau, en las Bahamas. Es un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre. Y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor manifestó. Sin dudas, el mejor James Bond. Después un poquitito a Pierce Brosnan, ¿no? Sí. Pero este abrió el camino, ¿no?